Buenos días a todos. La verdad que un año no como todos, bastante movido, un año intenso, así lo puedo caracterizar, muy intenso, con muchos cambios, con mucho trabajo. Estos 99 años de la escuela que nos movilizó a todos, desde el personal, a la familia, a los alumnos, a toda la comunidad. Y bueno, con mucho trabajo, al final, con la muestra del jueves a la noche, que la verdad que fue espectacular, donde se pudo ver todos los trabajos realizados por los chicos a lo largo del año. Los padres y las familias pudieron disfrutar de lo que se trabaja en jornada empleada, toda una apuesta artística sobre las décadas que nos fueron atravesando en estos 99 años. Y bueno, después el cierre del viernes a la mañana, donde fue muy emotivo el trabajo realizado por primer ciclo, esta apuesta que tiene la educación pública a la inclusión, es muy grande. Y bueno, nosotros damos muestra de eso, día a día, y bueno, no pudimos tener el mejor cierre que el viernes. En lo particular, muy agradecida, lo dije el viernes a la mañana, lo dije el jueves, y creo que lo voy a repetir esta noche, porque es así, uno tiene que agradecer a la gente que la vino acompañando durante todo el año, no solo a mis compañeras, a mis compañeros de la escuela, a los asistentes escolares que le ponen día a día el pecho porque son pocos, y la escuela es muy grande, a los alumnos por el cariño de todos los días, bueno, a mi compañera de este fin de año, Jimena, que la verdad que estamos trabajando mucho y muy bien, y a mi familia, por sobre todo, que bueno, que está sufriendo mis horas de ausencia en casa, y bueno, y a todos por el apoyo, a los cooperadores, a Club de Madre, a todos los proveedores, la verdad que sentimos el apoyo de toda la comunidad, y eso no tiene precio. Y bueno, y por más que sea una palabra cortita, la palabra gracias, pero bueno, encierra muchas cosas y es muy grande. Así que bueno, esa es mi conclusión de este 2017, a descansar ahora, a renovar las energías, porque bueno, el 2018 nos espera un año grandioso para nosotros, el esperado centenario, donde bueno, si este año fue movido, esperamos que el próximo, el movimiento continúe mucho más y que sea colorido y alegre y emocionante. No terminamos el año muy bien, estamos así como pasando un momento bastante crítico en nuestro país, esperemos que todo se pueda solucionar de la mejor manera, pero bueno, nosotros seguimos trabajando, seguimos apostando a la educación pública, no es fácil, pero le seguimos poniendo el pecho, nosotros seguimos trabajando y apostando a los alumnos, a la inclusión y apostando a esta nueva ley, que esperemos que sea esto, las voces de todos como se vino trabajando durante el año. Tenemos grandes expectativas con este nuevo proyecto, así que veremos el año próximo. Por lo pronto, bueno, todos le ponemos nuestro granito de arena para que todo salga de la mejor manera. Muchísimas gracias, gracias a vos, Cristian, gracias a Canal 4 por estar siempre presentes en nuestros eventos, por darnos un espacio para que la comunidad sepa de todo lo que se trabaja en nuestra querida escuela fiscal. Le queremos recordar que hay docentes que están saliendo por el pueblo haciendo el censo escolar y que todavía está abierta la inscripción a primer grado, así que que no se olviden que hasta el 29 de diciembre estamos acá trabajando. Así que bueno, gracias a todos, que pasen unas lindas fiestas, sobre todo con mucha paz y con mucho amor, y que el 2018 nos encuentre mucho mejor que este año. Gracias a todos.